La Voz del Nordeste de Segovia 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 Vale En la nevera nos aguanta varios días No habría problema O sea por gente que haya estreñida Por ejemplo Que pida cita en su centro de salud Y le dicen Pues venga usted Pasado mañana Soy estreñido Voy a hacer deposición hoy Pues a lo mejor mañana no hago Pues lo cojo Y basta ser que tengas que hacerlo Para que te cueste más No hay problema Lo guarda en su neverita Y el día que venga Nos lo entrega Y ya está Y se envía al laboratorio Eso es todo el test Eso es todo el test Ya me contarán Que merece la pena El hacerlo Es un pispás Y nos puede ayudar A tener problemas serios Quería especificar Como ha dicho mi compañera Gracias Que el que salga positivo La sangre oculta en heces No quiere decir Que tengamos un tumor Y que salga negativo No quiere decir Que no detengamos Pero sí que es una prueba Que si nos sale positivo Pues tenemos que seguir avanzando Para ello Que sería pasar al paso siguiente Que es la colonoscopia Es decir A la persona Que le salga positivo Este test Entonces pasa A hacerse una colonoscopia Y en la colonoscopia ya Pues si ven algo raro Los cirujanos O el endoscopista Que lo haga Coge una muestra O lo que sea Y entonces ya Ahí sí que se va Anatomía patológica Y se mira Si tengo un tumor O si ven que es una diverticulitis O tengo una pichurilla Pues como muy bien has dicho Hay muchas otras enfermedades Que salgan Entonces Y otra cosa Que además es importante En el caso De que se detecte Un cáncer En edad Pero en este momento Incipientes Se puede solucionar O sea Pero si está Tenemos ya lo que antes mencionaba La tremenda palabra Que es la metástasis El tema se complica Pero si lo detectamos ahora Es muy probable Que no ocurriremos Sin ningún problema Efectivamente Mejora muchísimo La supervivencia Cuando hacemos pruebas De diagnóstico precoz Mejora muchísimo La supervivencia De los tumores Y da respuesta Que estamos hablando Sin despreciar Ni masculino Ni femenino Del tercer tumor En el mundo O sea Los tumores Son la segunda causa De muerte en el mundo En el paciente adulto Y este es el tercer tumor Más frecuente El de col Colorectal Que bueno Que bueno Entonces ¿Estáis enviando ya Las cartas aquí? ¿Las está recibiendo la gente? Esto va O sea Tú Me imagino que esto va Todo informáticamente Que en cuanto cumple los 50 Se te manda la causa ¿Y a la gente que tiene más de 50? También También Si sale negativo El test Cada dos años Al paciente le llega la carta O sea Cada dos años Tendría que citarse Con su enfermera Como ha dicho Carmen Y volverle a hacer la prueba Y si saliese positivo Nos derivan A hacer una colonoscopia Directamente A veces este paso Lo hacemos en enfermería Pero también lo puede hacer El médico de cabecera Perfectamente Nos hacen la colonoscopia Y si no sale nada raro Sí que es cierto Que te quedas Como en un pequeño ritmo En el que digestivo O en este caso Controla Si has tenido algún pólipo O alguna cosilla Y te van dando Para colonoscopias seriadas Sí que además Los pólipos y tal Es algo muy frecuente Eso es Y entonces sí que hay Unos criterios de exclusión Por ejemplo Para este test Que una persona Que se ha hecho una colonoscopia Hace dos años No nos vale el test Por ejemplo Tienen que pasar cinco años Desde que te has hecho La última colonoscopia O también hay unos casos De exclusión Porque tiene Carga hereditaria Ese tumor Pues si yo tengo un padre Que ha tenido cáncer de colon Por ejemplo Pasas directamente a colonoscopia Pero para todo esto No os preocupéis Porque lo que hay que hacer Como bien nos dice la carta Es pedir cita con tu enfermero Que te va a explicar todo esto Que bien Más sencillo No puede ser Algo que queráis decir Para convencer a la gente De que es bueno Que se haga este test Pues a ver La incidencia De este tipo de cáncer Ha aumentado Un 4,7% En los últimos cinco años Pero no ha aumentado Las muertes Entonces Yo creo Que es interesante Hacérselo Porque aunque se detecte Un cáncer Se detecta En estadio Primario Por decirlo así Y hay solución Hay supervivencia Amigos Hagan caso a nuestros sanitarios Que están para eso Para cuidarnos Y para que No nos demos sustos Que bastante tenemos Ya con nuestros políticos ¿Algo más queréis decir Javier? Pues sí Quería decir Por lo que siempre lo decimos Cuando vais al médico Que los estilos de vida Son los que más influyen Ahora mismo En los tumores En que nos aparezca un tumor O no Un tumor No es más que un crecimiento Anómalo De nuestras células Vale Y para que haya ese crecimiento Anómalo Tiene que haber Algo Que haga que genéticamente Se predispongan Para eso Y los estilos de vida Influyen muchísimo Lo que más ¿Qué quiere decir? El tabaco El alcohol La alimentación El sedentarismo Todas esas cosas Nos predisponen A tener cáncer No únicamente Cáncer de colon Pero sí Y ya sabemos Que en gran mayoría Ya que es el tercero del mundo Entonces por favor Hay que intentar hacer caso A la prevención Que es eso Vamos a mejorar Nuestro estilo de vida Una buena alimentación El dejar de fumar El no abusar del alcohol Todas esas cosillas Que siempre decimos He ido al médico Ya me ha dicho lo mismo Es que es muy importante Es muy importante O sea Cuando ya nosotros Detectamos un cáncer de colon O hacemos una prueba Nos sale positiva Y se detecta el cáncer de colon Es que ha fallado Toda la prevención Que teníamos que haber hecho Entonces pues Sí que me gustaría Un poquito incidir en eso Que para mí Es lo principal Pues hacerles caso Bueno pues si habéis acabado vosotros Ahora yo quiero decir algo Quiero primero reconocer Y segundo agradecer La labor Del sistema de urgencias Aquí en Riaza El otro día El sábado Tuvimos un Digustillo Un sustillo En mi casa Y la verdad Que la atención Fue inmediata Rapidísima Y extraordinaria Y de aquí Quiero agradecerte A ti Javier A ti A ti Carmen Y a todos Vuestros compañeros Porque la labor Fue absolutamente Intachable Igual que nos quejamos Aquí de cuando las cosas No se hacen bien Pues también Nos encanta felicitar Cuando las cosas Se hacen bien Y yo creo que El sábado lo viví En propias carnes Fue todo perfecto De verdad que perfecto Muchas gracias Muchas gracias por venir Y muchas gracias por lo del sábado Y por todo lo que hacéis continuamente Gracias a vosotros Muchas gracias Y nos veremos Que te contamos muchas cosas Sí hombre Si ya sabéis Que siempre que podamos colaborar Yo lo estoy liando Para que vengan aquí De forma asiva Y nos pongan Y nos vayan contando Cosas Planes Consejos Algo que nos viene Muy bien a todos Carmen Muñoz Muchísimas gracias Muchas gracias No ha sido tan tremendo ¿Verdad? No ¿A qué mejor esto Que una colonoscopia? Hombre Mucho mejor Gracias Carmen Muchas gracias Yo como en casa Ya lo sabéis Esta es vuestra casa Encantado de recibiros Muy bien Nos cuenta una cosita Héctor Y hablamos de Gompri ¿Vale? Venga Dame un momentito Somos alimentos de Segovia Y nos gusta cuidar de lo nuestro Apostamos por el consumo de cercanía Y es por ello Que si encuentras el nuevo sello Kilómetro Cero En tu tienda de alimentación Sabrás que estás adquiriendo Productos nacidos y elaborados En nuestra provincia Porque somos lo que comemos Apuesta por consumir local Esto es un mensaje De la Diputación Provincial de Segovia Gracias ¡Gracias! 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 Desde el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino Queremos transmitir nuestro agradecimiento A todos los vecinos Por su respuesta unánime y ejemplar Frente a la pandemia A la vez que os recordamos Que el virus continúa activo Por lo que os pedimos Seguir actuando con responsabilidad Y prudencia Apuesto por el comercio de cercanía Apuesto por los productos de nuestra provincia Apuesto por nuestra tierra Apuesto por el Kilómetro Cero Apostamos por alimentos de Segovia Riaza es patrimonio Es cultura Es gastronomía Es deporte Es naturaleza Riaza es vida Ven y disfrútala Riaza El pueblo más sano Y seguimos Y seguimos No tienes los cascos No tienes los cascos Y sabes que no Bueno Hola Vicky Que hemos estado una semana Sin hacer radio Sí Sí bueno Pero yo he disfrutado En las vacaciones maravillosas Sentada en el sofá Sin moverme Es que Eso te pasa por coger vacaciones Pero también buenos días Buenos días A ver ¿Quién le dice que no se tira Pues nada de esta Son cosas Ezequiel ha dicho Ha prometido Que no va a volver a cogerse vacaciones En su vida Por lo menos no avisarlas Luego así de extraje Estos días hemos estado hablando Y yo le dije que yo tenía también Un mal recuerdo Cada vez que me cogía Algunos días Siempre pasaba algo Si es que mejor Sí 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 Oye vamos a hablar ahora Dentro de un rato De WorkCasa Country Festival Algo que hemos estado esperando Que al final ya lo tenemos Hemos quedado también Con Félix Moracho Que es el gerente de WorkCasa Y hablaremos mucho de ello Pero antes Ah mira Ya tenemos a Félix Teníamos también la bolsa de trabajo Lo hacemos a continuación ¿Te parece? Venga vale Vamos a saludar a Félix Félix Moracho Muy buenos días Félix Otra vez Félix Buenos días Félix Hola Buenos días Ya está Muy buenos días Encantado de saludarte Tengo problemas con la conexión Félix Moracho El gerente de WorkCasa Nos acompaña Nos acompaña también Nuestro alcalde Benjamín Cerezo Félix Al final hemos conseguido Tener WorkCasa También este año Pues sí Afortunadamente Aunque ha sido Todo bastante complicado Pero al final Se han podido Ir superando Las dificultades La verdad es que ya Claro Seis veces que lo hemos hecho Es algo absolutamente exitoso Lo de Lo de Lo de WorkCasa Si me permitís un momentito Tenemos un vídeo Ahora mismo Y vamos a ponerlo Que lo tiene Héctor Para recordar un poco Lo que Lo que es Lo que ha sido WorkCasa Y lo que va a ser También este año Porque hemos tenido Ese parón de dos años Cuando quieras Héctor Lo que va a ser Lo que va a ser No, pues esto lo vamos a tener muy prontito dentro de tres meses, esperemos con mejor tiempo del que tenemos ahora, vuelve, vuelve, huercasa, country festival, a riaza, pero va a ser distinto este año, Feliz. Bueno, hay algunos pequeños cambios, pero vamos, en esencia va a ser fundamentalmente lo mismo, es verdad que el viernes no vamos a tener programación, pues porque también había muchas personas que tenían dificultades para poder hacer el viernes, sin embargo el sábado es mucho más fácil para todo el mundo y al final hemos optado por esta fórmula. Qué bueno, o sea, vamos a tener el festival que va a estar por supuesto en el campo de fútbol, el concierto, y luego dos días en la Plaza del Pueblo, como hemos visto ahora en el vídeo, que estará absolutamente lleno de gente disfrutando de este festival de huercasa. La verdad es que habéis conseguido un exitazo total, o sea, ya se ha convertido en un clásico, todo el mundo lo conoce, han venido de todos los sitios, la verdad es que me resulta un evento maravilloso. Y además difícil de pensar en una zona rural, bastante aislada, aunque esté cerca de poblaciones importantes, y es increíble lo que habéis conseguido. Feliz. Bueno, la verdad es que también gracias a Riaza, porque como pensábamos siempre en poder traer artistas internacionales, y bueno, también llamar mucho la atención del público de toda España, pero sobre todo de Madrid, pues la verdad es que Riaza ofrece un marco incomparable también un poco para acoger a todo el mundo. Los artistas están encantados y bueno, pues la verdad es que todos estamos contentos con el entorno y con todo lo que nos ofrece Riaza. Después del parón, este parón obligatorio que hemos tenido, no solamente en huercasa con Riaza, sino en cualquier otra actividad, retomarlo otra vez, os ha costado mucho, tanto a huercasa como aquí a Riaza, nuestro alcalde, poder llegar, poder cerrar fecha, poder todo esto, lo habéis conseguido fácil. Sí, no ha sido fácil, y Félix sabe que yo le he dado la tabarra pensando un poco en ayudar en todo lo que pudiéramos ayudarle para que se siguiera realizando. Yo sí que estoy contento porque al final que se vuelva a repetir, y sé el esfuerzo que está haciendo Huercasa, porque para ellos es un esfuerzo inmenso, el volver a intentar volver a lo que teníamos ya realizado, y solo con repetir y empezar de nuevo otra vez, yo creo que es un esfuerzo grandísimo porque ellos, sabe que a nosotros nos tiene a su disposición para colaborar en todo lo que sea necesario, porque para nosotros y para este pueblo yo creo que es un evento que es muy necesario y que es muy bueno para que todo el pueblo sepa lo que es Riaza y ese entorno, como dice Félix, que es privilegiado. Yo siempre a su disposición para intentar apoyarles en todo lo que sea necesario para que siga adelante, porque al final esto es ayuda mutua para intentar que esta actividad se siga realizando. Yo creo que Huercasa hace un esfuerzo tremendo, lo ha hecho durante estos seis años, vuelve a hacerlo esta vez, y se sabe, Félix, que tiene a disposición al Ayuntamiento para colaborar en todo lo que sea necesario. Muy bien. ¿Félix? Lo sabemos, lo sabemos, y agradecemos esa actitud del Ayuntamiento, la verdad que sí, que es difícil porque el entorno no ayuda, no ayuda demasiado. Es verdad que estamos mejor que antes, pero yo la verdad es que todavía soy un poco escéptico con respecto a las olas estas de la pandemia. No sé si esto está definitivamente cerrado o no, me temo que no, ojalá me equivoque. Y luego, pues está claro que el escenario también económico, político y el ambiente prebélico, pues yo que sé, no te anima mucho a hacer este tipo de celebraciones. Pero bueno, nos hemos dejado influir por un montón de personas que ya forman parte de nuestro entorno y que nos animan, venga, vamos adelante, vamos adelante, y bueno, pues vamos adelante. Pero es verdad que todavía la situación no es la óptima. La verdad es que la situación que tenemos, tú la has mencionado todas, desde la sanitaria hasta la política, hasta la económica, el tema de la guerra, la verdad es que, pero sí es cierto que tenemos que seguir tirando para adelante, porque si no, que es algo gigante lo que estamos viviendo estos últimos años. Pues sí, lo que pasa es que, claro, todas estas incertidumbres se traducen al final en que el festival en sí es mucho más arriesgado, ¿no? Todo requiere unas ferias de gastos muy importantes y no sabemos al final, pues, si acompañará, acompañará a la gente, no acompañará, en fin, pero hay que asumir unos riesgos muy grandes. En ese sentido, bueno, pues, quiero agradecer la colaboración importante de la empresa que siempre se ha encargado de contratar los artistas, que este año ha dado un paso adelante, la empresa de David Jiménez Zuma La Cárregui, Gerdo Golf, y bueno, pues, la verdad es que ellos han tirado mucho para adelante y nos han ayudado mucho para que esto pueda recuperarse. O sea, que yo creo que hay que mencionarles. Entonces, me habría gustado que hubiera podido estar hoy aquí, pero parece ser que ha tenido algún problema. Sí, tenía otro lío, hemos estado hablando con él. Bueno, lo realmente importante es que vamos a celebrarlo, vamos a apoyarlos todos en este festival, porque de alguna forma todo el mundo está muy implicado y es un beneficio para todos que se pueda celebrar. Las entradas se pueden ya conseguir, ¿verdad? Sí, ya se han puesto a la venta, de manera todavía, bueno, a unos precios muy, muy atractivos. Inicialmente, de manera, digamos, sin anunciar todavía a los artistas, porque la contratación de artistas está siendo muy, muy complicada, porque lógicamente no solo salimos nosotros de la pandemia, sino salen también los artistas, la sociedad americana, los artistas americanos, tienen muchísima, muchísima demanda de actuaciones este verano y es dificilísimo hacerles venir. Si siempre ha sido difícil, ahora es mucho más. De todas maneras, lo que sí que puedo anticipar, que lo que estamos tratando es de reconstruir el cartel que hace dos años no pudimos sacar adelante. La mayor parte, y bueno, la mayor parte de los artistas han confirmado que vendrán, pero hay algunos que les es imposible. Y también, bueno, pues vamos a tratar de apoyar un poco más de lo habitual a los artistas españoles, lógico. Yo lo creo. Nosotros estaremos pendientes a medida que se vayan conformando los carteles y se lo iremos contando a todos ustedes. Pero vamos, lo que sí es cierto es que el festival será exitoso y los artistas serán buenos, como siempre. Porque realmente es una referencia dentro del mundo del country el festival de Huercasa, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. La verdad que entre todos hemos conseguido hacer un ambiente muy agradable, muy respetuoso, de una convivencia estupenda y que anima mucho a que la gente repita año tras año y tenemos ahí gente incondicional de todas las partes de España, ¿no? O sea que, bueno, sí nos hemos convertido en una referencia. Nos habría gustado, en general, pues haber podido traer artistas de primerísimo nivel. Lo que pasa es que estos son terriblemente caros y entonces, pues, son temas que se podrán ir abordando poco a poco en el futuro si se van superando todo tipo de dificultades. Lo superaremos en el futuro que sí. Oye, Feli, supongo que hablaremos de aquí al 16, 17 de julio y nos seguirás dando más noticias y más incorporaciones. De acuerdo, de acuerdo. Por supuesto, sí. A vuestra disposición siempre y agradecido por la atención que nos prestáis y el apoyo. Y agradecido también a ti por el esfuerzo que sé que Huercasa está haciendo para sacar adelante este festival. De verdad que muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo que diga. Vamos a poner... Un abrazo a todos. Igualmente, hasta luego. Pero vamos a poner ahora que tiene ahí Héctor otro trocito de Huercasa. Verán qué hueco. Heading down south to the land of the pines And thumbing my way into the North Carolina And staring at the road And pray to that I see headlights I made it down the coast in 17 hours Picking me a bouquet of dogma flowers And hoping for a ride I can see my baby tonight So rock me mama like you Rock me mama like you Rock me mama any way you feel Rock me mama any way you feel ¿Lo recuerdan? Pues dentro de muy poquito volveremos a vivirlo y a disfrutarlo otra vez. Benjamín, ha sido duro conseguir otra vez. Sobre todo en parte lo que dice Félix, al final de ellos es una empresa pequeña, de aquí de la tierra segoviana, y llevan unos años complicados como os llevamos todos, y ellos tenían la ilusión de recuperarlo, pero se quiere ver que al final cuesta volver a coger onda esto, tiene ese miedo, como ha dicho, de que la gente responda o no responda al tema de que en los conciertos la gente venga a un sitio, pero sí que es verdad que aquí estamos al aire libre, en un entorno natural, como dice él, que es el primero que le encantó esta zona, y nosotros vamos a poner todo a disposición para que salga bien y que la gente pueda disfrutar de esta zona. Siempre tenemos esos problemas de escasez de plazas hoteleras, de que la gente viene, pero bueno, en todo lo que esté en nuestra mano vamos a colaborar siempre para poder sacar adelante este festival. A mí ya me ha llegado información de que hay problemas ya con el hospital. Sí, porque todo el mundo estaba a expensar de qué fecha se iba a colocar, y el haberlo retrasado una semana más, ponerlo para el 15 de julio, casi ha complicado un poco más la fecha, pero claro, yo no me podía negar si hubiera un cambio de fecha, si me dicen mitad de agosto, pues tendría que ser mitad de agosto, yo la fecha he dejado que la colocaran ellos, y siempre he dejado que actúen ellos por delante, que digan ellos lo que hay que hacer, y ahora mismo estoy a disposición de este hombre que ha dicho también, Manolo y David, que se han ido organizando todo, estuvieron viviendo ya el campo de fútbol, porque ellos habían venido una vez, hace dos años cuando estábamos organizando todo, pero no se acordaban mucho, han estado viendo todo otra vez, y están encantados por la disponibilidad que ponemos desde aquí, desde Riaza, yo creo que todo el pueblo tiene que estar en ese sentido apoyando... Todo el pueblo. Esta actividad, porque yo creo que al final todos salimos beneficiados, porque el fin de semana... Eso te va a decir el bueno para todos. Claro, el bueno para todos, así que yo creo que vamos a apoyarlo todos, vamos a disfrutar todo de ello, pero vamos a también a colaborar en el sentido de lo que podamos, para que salga adelante, y sea un festival que recuperemos aquellos momentos buenos que tuvimos hace tres años, que fue la última que se realizó, y yo creo que entre todos recuperaremos poco a poco lo que fuese festival, empezamos casi de cero otra vez, este año yo sé que les está costando, como decía Félix, el tema de contratar, contrataciones, a la gente americana les cuesta salir de su tierra, más que nada bien por el tema de la guerra que estamos teniendo aquí, con los que han hecho estas cosas, al final... Todo está en contra, caramba. Claro, está todo en contra, y los americanos en ese sentido, teniendo trabajo en su tierra, están prefiriendo no salir de allí y quedarse... Pero yo creo que alguno vendrá, y va a ser un buen cartel seguramente, para que intentemos recuperar y volver a ese festival que fue en su momento, y que vamos a ir poco a poco recuperando, año tras año. Hombre, yo opino una cosa, va a salir bien seguro, está claro que es una época de mucha incertidumbre, pero hay una cosa muy importante, y se ha visto esta Semana Santa, se ha visto con el día de la concentración de charangas, la gente tiene necesidad de salir, de reírse... Estamos ansiados. Por eso digo que de alguna forma, dices, sí es cierto que es una época difícil, pero hay tantas ganas, y además la gente responde muy bien. Sí, es un festival, como decía Félix, diferente a todo lo demás. Yo diría una frase, que es un festival familiar, porque al final la gente se siente como en familia, pueden venir con la familia a disfrutar de las zonas que tenemos aquí, del parque, del campo, donde vivamente... Es que es una gozada ver cuando se realiza allí el festival, cómo la gente coge la comida, puede sentarse en el suelo tranquilamente, comer, lo dejan limpio, o sea, es un festival, sobre todo, pues muy ameno, muy agradable, que la gente no suele ver ningún problema, y no ha habido ningún problema en ningún año. Yo creo que en ese sentido, la gente está orgullosa, y este pueblo... También tiene que dar ese paso de decir, estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos a colaborar con todos, para que esto siga adelante. Yo creo que para todos es una buenísima noticia, y tenemos que conseguir que este año, que parece que empezamos otra vez de cero, sea un arranque que sea triunfal. Darlo todo, porque además no olvidemos de que ponemos, o el Casa Country Festival pone el nombre de Riaza en boca de muchísima gente, no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional. Entonces, es algo que de verano beneficia a todos, el que Riaza salga por ahí fuera. Vamos a tener muchas actividades este verano, no solamente el Festival de Country, sino otras muchas que poco a poco iremos contando. La Semana Santa... A tope. Impresionante. Impresionante. Hemos tenido una semana desde, fíjate, la Jornada del Cordero, la Concentración de Charangas, toda la Semana Santa, y además con buen tiempo. Sí, eso ha sido, yo creo que ha sido fundamental. Que se ha acabado, se ha acabado las pilas. Sí, pero yo creo que ha sido clave que viniera, sobre todo lo que es la Semana Santa, desde el primer sábado que empezamos con las charangas, que daban lluvias, pero luego al final... Sí, sí, sí. Hice un día maravilloso. Hice un día maravilloso, y empezamos ya el Domingo de Ramos, y empezó todas las Semanas Santa, y ha sido una semana espectacular, donde la gente ha respondido como pensábamos. Yo por lo menos pensaba que la gente iba a viajar menos fuera a la playa, esas cosas, y iba a venir al pueblo, y así ha sido. Ha venido muchísima gente al pueblo, eso es beneficioso para todos, para nuestra hostelería, para nuestra gente, y yo creo que es bueno que sigamos recuperando la normalidad en ese sentido, y que la gente pueda volver al pueblo y disfrutar de lo que tenemos aquí, de este entorno. En ese sentido, agradecido, las procesiones han sido todos los días extraordinarias, en ese sentido, la gente ha colaborado muchísimo también, y ha participado para recuperar esas tradiciones, que para nosotros es importante que recuperemos también las tradiciones. Llevábamos años, no solo por la pandemia, sino también por el mal tiempo, sin hacer procesiones, y yo creo que este año ha sido triunfal también, en ese sentido, que todas las homilías se hayan poder organizar, todas las procesiones, y yo creo que la gente está contenta de volver a recuperar esas tradiciones, y vamos a seguir adelante, tenemos ahora un mes de mayo también intenso, con bastantes fiestas, en breve tendremos la Cruz de Mayo, el día de la Romería de Nontanares, que por cierto, el tema del baile de las Jotas pasa del día 1 al día 2. Sí, porque celebraremos la Romería de Nontanares el día 1, domingo, y pasa que se modifica al día 2 la Cruz de Mayo, que se realizará en la Plaza Mayor, con los bailes tradicionales, y luego el día 9, el lunes, celebraremos San Gregorio, San Isidro, los agricultores, el 15, y luego haremos alguna actividad también ese día de San Gregorio para los niños aquí, que tenemos preparada con el AMPA, y realizaremos también para luego a finales un evento nuevo también que vamos a presentar, una exposición y un libro, que ya os daré la primera, ya nos lo contarás, que estábamos también preparados antes de la pandemia, y tuvimos que parar todo, y luego seguiremos adelante, ya vendrá una primavera intensa también de actividades, de carreras, y volveremos a lo que era Riaza con sus actividades culturales del verano, arrancando con el Huercasa y acabando, si Dios quiere, con nuestras fiestas en septiembre, o sea, que nos espera un... de eso no se lo van a creer los vecinos de Riaza, que por fin vuelvan las fiestas. Esperemos que sí. Lo estamos creyendo, estamos ya recuperando. Todos estamos, y Félix tiene razón, todos estamos, y los que tenemos una responsabilidad de sentido, estamos con el miedo este de la pandemia, porque cuando ves otra vez que Japón y China están con problemas, da pánico pensar que esto se vuelva a repetir, y esperemos que no, esperemos que si Dios quiere bañar, la quitan ya las mascarillas, y controlemos mucho más todos en ese sentido, y lo que hay que pedir a la gente sobre todo es eso, conciencia, y que las cosas se pueden hacer, se pueden realizar actividades, y que la gente también sea más cuidadosa con todo. Si la gente ha demostrado algo, tanto en la pandemia como ahora fuera de la pandemia, es la responsabilidad que tiene. Sí. La gente ha tenido un comportamiento exquisito. Eso es muy importante, la gente se ha portado muy bien, la gente se ha concienciado, y luego una cosa importantísima, que a mí me encanta, lo siento, pero sabes que siempre saco cosas buenas desde las cosas malas, y es que de alguna forma hemos descubierto nuestro entorno. Ah, sí, sí, sí. Una cosa importantísima. Siempre estamos planeando viajes, planeando historias, y nos perdemos lo que tenemos al lado de casa. De alguna forma, hemos aprendido a descubrirlo, y todo eso es bueno. Es bueno para este entorno, es bueno para todo el mundo. Otro tema que quería preguntarte, Benjamín, ya que el pisuelo ha pasado a Valladolid, ¿qué pasa con los bomberos? Los bomberos es un tema que estamos peleando. Ya vamos con retraso, pero... Sí, bueno, en breve yo creo que la Diputación decidirá, y yo sé que se lo está pensando en dónde decidir, aunque creo que tendrá ya la decisión más o menos tomada, pero seguimos peleando a todos los pueblos por querer conseguir que el parque se ponga cada uno de sus pueblos, cerca, lo más cerca posible. Sí que es verdad que al final yo creo que no somos que hay un par de pueblos los que más tenemos posibilidades en el sentido, que es Boceguía y Riaza, para poderlo ubicar. Pero yo ya me gustaría que se quede en Riaza, pero entiendo que también la posibilidad de que Boceguía sea más céntrico a la zona del nordeste, pues lo puedo entender, pero sí que es verdad que se ofrece una alternativa nueva que también creo que sería beneficiar para todos que es usar el parque que tiene Sepúlveda, la comunidad de Villanueva y Riaza de Sepúlveda, el parque forestal que tiene ya de medio ambiente, que sería una zona magnífica para que se realizara todo el tema de bomberos, porque ahí tienen el parque de bomberos de la gente forestal de la zona del nordeste con un helipuerto también para helicóptero y yo creo que ahí poder ubicar el parque de bomberos junto con la comunidad, yo creo que también sería una zona que beneficiaría a todos igual. Entonces yo ya no creo que sea un tema político, sino también un tema de pensar dónde más beneficia y dónde menos molesta, porque parece que no, un parque de bomberos, aunque a la gente de todo el mundo de la equidad tiene cerca, cuando le pones luego hay que tener una ubicación que no moleste mucho a los vecinos por el tema de salidas, el tema de prácticas, porque montan, al final son unos trabajos complicados y se hacen sus prácticas y tienen las sirenas, tienen todo el tema de emergencias, que están con pruebas de radiales, de cosas, y cerca del viviente no puede estar. Yo sé que Voceguías ha ofrecido una parcela en el polígono industrial, nosotros ofrecimos aquí varias parcelas, algunas se quedaban pequeñas, otras como la zona donde el punto limpio pueden ubicarlo fácilmente, y una propuesta que también salió en el pleno que realizamos en su momento es en la zona de las casillas, donde nos decían que pertenece a la comunidad de vida y creo que sería el centro neurológico para tener ese parque de bomberos junto con el parque de bomberos forestales, yo creo que sería unificar todo el tema de bomberos, tanto los de la Junta de Castellanos forestales como los de la Diputación en esa zona y sería beneficioso para todos, pero bueno, es una decisión que tendrá que tomar la Diputación de Segovia, más o menos cuando los abrimos. Yo creo que será ahora a final de mes cuando, yo no sé si lo tienen que decir en pleno, yo creo que va a ser a final de mes cuando realicen el pleno de la Diputación donde aprobarán al final la ubicación. Yo estoy contento porque se haga por lo menos en la zona de Nuestra el primero. Somos la zona más alejada y eso lo tenía muy claro y en su momento cuando lo hablamos con la Diputación lo tenían claro también ellos que primero hacer el más alejado de la zona de Segovia a la capital a los que dependemos ahora de los bomberos de capital para que cuanto antes se pueda realizar. Sé que han comprado ya equipamiento porque he visto algún vehículo ya comprado antes de empezar porque sacaron ya pliegos en ese sentido y han estado viendo en una feria que hubo en Galicia vehículos si hay un vehículo ya preparado o hay un vehículo preparado para la Diputación de Segovia que en breve los tendrán aquí. Así que yo creo que en ese sentido contento que se haga la zona del nordeste y pelaremos porque se haga en Riaza si no es en Riaza pero por lo menos que se haga en la zona del nordeste. Bueno, falta nos hace y no está dependiendo de Aranda o de Segovia. Está claro que luego además tampoco llegó se cerró el acuerdo con Aranda. No se cerró con esto porque tienen que hacer ya cuanto antes la obra pero unas obras de estas al final se te va a llevar un año de equipamiento seguramente entonces yo creo que va a costar pero bueno cuanto antes esté y antes esté aprobado antes se ejecutarán las obras y antes lo tendremos en marcha luego hay que coger también personal y todo. Yo lo que siempre les pedía a diputaciones que tuvieran en cuenta que ese parque de bomberos tiene que ser para las viviendas y para los ciudadanos y es verdad que lo que te marca la normativa de la ley es un tema de ratio de kilometraje y de tiempos de reacción para llegar a todos los mismos puntos a los más lejanos que tengas y es verdad que si solo contabilizas eso el tema de las distancias es el punto de energía que os moce vías y eso yo hay que reconocerlo que lo sabemos todos por el tema de distancias pero es verdad que al final donde más viviendas hay donde más ciudadanos hay siempre en la zona más al oeste que somos nosotros que es Riaza y es lo que siempre he reclamado que pensaron también en que donde más viviendas hay donde más habitantes hay en la zona de Riaza y por eso os digo o en Riaza o lo más cerca de Riaza y por eso ofrecimos también en la zona de las Casillas porque se queda tres o cuatro kilómetros de aquí de Riaza y estaría también cerca de Boceguillas y una zona como se puede decir neutral donde no serían en Riaza ni en Boceguillas aunque entendemos que también puede ser en cualquier otro municipio porque al final es un tema lo importante es que esté cerca eso está claro y que cubra la zona nordeste que estamos como muy abandonados bueno, ya nos contarás ya irás contando ya viste bien por aquí tenemos que hablar de muchas cosas pero bueno hoy tenemos tiempo para poco porque Vicky tiene un tema también muy importante que es la bolsa de trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia que si algo estamos preocupados tengo dos temas tengo dos temas tengo la bolsa de trabajo y tengo otra nueva ruta que hay venga empiezo por la empiezo por la bolsa de trabajo vamos a ver nos encontramos con un centro de estética que necesita esteticista también nos sugieren una oportunidad para un cocinero en el restaurante Casares necesita un cocinero con experiencia para ampliar y reforzar el equipo también hace falta un camarero para la temporada de verano en el bar Pedro en Ontanares en Segovia también tenemos el café Segovia que necesita personal para el puesto de camarero para incorporación inmediata hay dos vacantes una para contrato de 40 horas y otra para 20 horas también necesitan un arquitecto para liderar un departamento técnico de empresa de gestión integral de proyectos en continua expansión también hace falta una plaza de albañil de oficial de primera en el espinar también hace falta profesores de enseñanza secundaria especialidad alemán en el Instituto de Educación Secundaria de Segovia la empresa Movi Music necesita personal para trabajar de montador parques infantiles y animaciones principalmente los fines de semana desde mayo hasta septiembre este sería un trabajo de media jornada la empresa Idealfruits en Chane selecciona un informático para resolución de incidencias creación y puesta en marcha de los equipos de trabajo mantenimiento de ordenadores y software instalación de equipos remotos y mantenimiento de red y servidores y la Junta de Castilla y León la Consejería de Sanidad convoca una plaza de interinidad para Américo como decimos siempre si no te ha dado tiempo a coger toda la información o necesitas ampliar o quieres ponerte en contacto con cualquiera de estas empresas ya saben el portal Segovia Empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia ahí tienen absolutamente todo y más y además herramientas y cosas muy interesantes ahora nos vamos a contar lo de las rutas luego también hablaremos de fútbol pero yo sí quiero agradecer en esta Semana Santa la acogida que han tenido las retransmisiones de Nordeste Radio de los actos que se han estado celebrando aquí de verdad que nos ha visto muchísima gente de aquí quiero agradecérselo ¿nos vamos a montar en bici? nos vamos a montar en bici lo que haga falta mira nosotros hemos ahora sacado también para que la gente que lo anunciamos ayer el tema de la guardería para las nuevas para el año que viene apuntarse ya a la gente que quiera llevar al niño en la guardería hemos sacado ya las inscripciones que pueden ir a apuntarse a la guardería y en breve sacaremos los campamentos de verano para que los niños se pueden apuntar y sacaremos oferta de empleo también para contratar monitores tanto en la guardería como los que hacemos los campamentos de verano y este año va a haber noticias nuevas y frescas porque vamos a hacer un campamento seguramente de fútbol especial que se va a realizar antes de que empiece el campamento de verano de julio y agosto entonces yo creo que va a haber cosas nuevas también que se están preparando con la colaboración de la asociación cultural y de esto sobre todo así que que la gente esté atenta que vamos a anunciar cosas nuevas pues irnos contándolo para otros puedes contarlo también algo bueno esto a ver si arreglamos un poco las piernas ahora tiene ahora primero que arreglarle porque tiene ¿te va a poner bueno? no lo sé ha tenido lesión me puede el fútbol no leo pero me puede jugar bueno pues necesita cuidártelo vamos a montar en bici y luego hablamos un poquito de fútbol ¿vale? venga ¿qué nos cuentas de...? pues una nueva ruta de la Fundación Caja Rural también la del domingo 10 de abril fue un éxito total se llenó o sea todo el cupo estaba abarrotado y esta nueva ruta es el domingo 15 de mayo y es Aillón Pueblos Rojos y Negros la verdad es que es muy bonito ¿qué bonito? sí además la verdad es una distancia de 47 kilómetros y bueno pues como la anterior salen en bus en la anterior salían en bici y volvían en bus ahora salen en bus a las 8 y media a la mañana desde la Plaza de Toros de Segovia y el comienzo de la ruta en bici a las 10 desde la Plaza Mayor de Aillón el regreso en autobús a las 3 y media más o menos incluye es un coste de 23 euros que incluye una ruta guiada por profesionales titulados lógicamente el seguro de responsabilidad civil y accidentes el autobús carro portavicis agua bocatas y fruta el itinerario Aillón Valvieja Villacorta Becerril Serracín El Mullo Madriguera Esteban Vela Francos y Aillón son pueblos algunos de ellos desconocidos para muchos oyentes pero no se pueden imaginar lo que encierra es una maravilla de pueblos es una ruta para disfrutarla es una ruta para disfrutar y mucho van a pasar por casi todos los pueblos o sea que yo creo que va a ser bonito de poder realizar para ir además que son pueblos que te quedan con la boca abierta o te sorprenden mucho y como en la ruta anterior para aquellos que quieran hacer la excursión pero no puedan hacer ese trayecto en bicicleta también pueden alquilar una bici eléctrica enviando un correo a angel arroba naturcletalagranja punto com no se meten en la página de la fundación Cajarola exactamente y ahí lo tienen todo yo honestamente se la recomiendo yo vengo a coger una eléctrica y Héctor otra Héctor lo llevamos en el carrillo Héctor Héctor ¿qué ha pasado en el equipo de fútbol? pues sinceramente buena semana santa a ver hay un pero y es que hace una semana vimos que Coca jugaba sus partidos en sábado y coincidía el partido con la concentración de charanas intentamos cambiarlo por todos los medios pero no aceptaron no quisieron cambiarnos el partido y lógicamente pues ese día no salió gente para jugar y no pudimos ir a cambio jueves vinieron ellos a jugar aquí porque teníamos un partido aplazado van cuartos clasificados perdón y cayeron derrotados por 4-1 ya les calentasteis ahora mira estábamos eso pues un poco así así porque no querer cambiarnos el partido y nada pues un buen partido desde el principio a fin yo creo que dominamos dimos un buen espectáculo para todo el aficionado que fue y nada pues 4 goles uno de Adri otro de Vasco uno de Ayman y otro de Héctor para completar Héctor tú de vez en cuando me equivoco muy bien y luego el domingo después de Semana Santa teníamos otro partido aplazado contra el Espinar igual también con un poquito de ganas porque en nuestro partido allí nos pusieron problemas para que un compañero jugara con unas botas de aluminio mezcladas con goma y tuvimos casi tenemos que empezar con 10 jugadores porque no querían no nos dejaban cuando había tenido que jugar el partido en chancla se fue un hombre y nada pues igual con un poco de ganas pues empezamos ganando igual 2-0 empataron a 2 igual son en la clasificación están por delante de nosotros después del empate a 2 conseguimos el 3-2 empataron a 3 y al final conseguimos el 4-3 final o sea fue un partido reñido estuvo bien fueron superiores pero nos conseguimos imponer aquí es el que marque más goles por lo que se vea hay que chicharles un poquito para que funcione mejor eso es bueno si queréis Ayman volvió a marcar dos goles ha metido ha metido más goles en esta semana salta que en toda la temporada metí otro yo y somos Dani Somos nuestro portero que desde cuando juega de delantero consiguió el 4-3 de falta para acabar rematando el partido muy bien así que de momento la semana que viene tenemos más ya empezará la normalidad ya con los partidos habituales si ya nos hemos puesto al día de partidos creo que tienen uno pendiente las chicas del mismo fin de semana que suspendieron el nuestro que fue cuando llovió tanto y luego por la noche pero no sé todavía qué día lo recuperamos esta semana el viernes se lo contaremos Héctor muchísimas gracias a vosotros Vicky muchas gracias hasta mañana ha sido un placer como siempre tenerte aquí y nos te he contado un montón de cosas te veremos te veremos muchas gracias amigos les dejamos mañana ya saben que estamos otra vez aquí a las 11 además mañana tenemos cosas que les van a interesar y mucho un abrazo fuerte hasta mañana amigos